¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Dijeron, este ya no va a subir el tercer capítulo, no, como no No había podido subirlo porque, bueno, por dos motivos Número uno, porque el fin de semana no estuve en la ciudad, me fui para la playa Entonces ya no tuve tiempo de subirlo Y número dos, cuando regresé a la ciudad, a la casa No tenía internet, no sé qué le pasó, pero no funcionó Entonces, apenas hasta hoy, martes Me llegaron los técnicos y lo solucionaron todo No sé qué problema tuvo, pero bueno Ya estamos de regreso, es lo importante Este es el tercer nivel de este juego que de verdad me está gustando mucho Y veo que algunos de ustedes también Supe de alguien que se lo habían pedido de regalo de San Valentín Así que, bueno, este mapa me gusta un montón Se llama Lodo de Vallas Lo veo más colorido que el otro Este es como Como en la noche A ver ¿Será que tengo que hacer un puente para poder subir? A la siguiente rama ¿O me tengo que balancear? ¿Cómo es? No No, no, no se puede hacer un puente tan largo No, no, se tensa Entonces Eso quiere, bueno, hemos descubierto otra cosa Tiene límite, entonces Ok Si, no, aquí no se sube Tiene que ser Tengo que balancear, entonces Veamos Y Excelente Aquí sí ya puedo hacer un Un puente ¿Qué tan corto será el límite Para hacer un puente? Me parece que es una buena pregunta, ¿no? Aquí también Supongo Interesante Interesante Sabía yo que por algo estaba esto ahí, men Porque O sea, si lo vemos bien Y lo vemos fácil Nos podemos dar cuenta que no es necesario subir arriba para Subir arriba Subir a las ramas Para poder avanzar en el nivel Pero Pero bueno Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Bueno Este nivel parece que es un poco Bueno, hay que Llegarlo con calma Pienso ¿Qué tengo que hacer? Ah, ya Ya Tengo que llenar Este como Como es Una especie de pozo Algo así Para que El tronco Me lleve Pero Si el tronco Se queda allá Bueno Una rama No me puedo subir Porque Yarni no salta Tanto Como para llegar hasta allá Entonces Tengo que acercarlo Y volver a intentarlo No, pero es que se va Hay corriente ahí Y esto, bueno Esto si se Lo puedo amarrar aquí Pero Y se queda el agua Pero No llego hasta Hasta la rama Entonces Cuidado Pero Rebalsa Entonces Quiere decir Que Tengo que atar La rama A ese ganchito Que está aquí Donde tengo El nudo Ya puesto Entenderé yo ¿No? Así Aquí Y luego Algo así ¿No? ¡Oh! No, no, no Tiene que ser Tengo que atar Entonces La palanca Esa Que abre La parte De la compuerta Para que entre el agua En la descripción Podrán encontrar El capítulo 1 Y el capítulo 2 También Ahí está Vamos Ahora lo tengo que soltar De aquí Y Excelente Muy bien Me gustó Me gustó Este Esta prueba Estaba Estaba bien Me gustó Va Y ahora ¿Cómo subo? Tengo que traerme El tronco El tronco La rama ¿No? Sí ¿Por qué no subo? Me gusta La dinámica Que tiene De las pruebas Porque A ver ¿Cómo decirlo? Como que Como que vas aprendiendo El estilo En el que Están hechas Las pruebas ¿No? Esta Esta piedra La tengo que mover Seguro ¿O no? Sí Tengo que hacer Exactamente ¿Ven lo que les digo? O sea Se va entendiendo Cómo Cómo es la dinámica Y es bien lógica Pues Porque La mayoría De pruebas Bueno Todas Están hechas Bajo esa misma Premisa ¿No? El mismo estilo Entonces vas Entendiendo Cómo va el juego Cómo es la forma Y todo Aquí si no hubiese bajado Las dos rocas No paso O sea No paso No paso Sabía yo Sabía yo Que había otro Botón ahí Estoy tratando De recolectar Todos los coleccionables Estoy tratando Porque Están bien escondidos Bueno Esto es lo mismo Que hicimos allá Supongo Para poder pasar Ok Primer recuerdo Ahí están Cudos Ven Moquitos Bueno Aquí me tengo que llevar El tronco para allá Bueno Tronco Dale La rama El trozo este de rama Me lo tengo que llevar Y cruzar Hacia el otro lado Ok Excelente Me está gustando Bastante este nivel La dinámica que tiene Y todo Me gusta mucho No Ojo Se quedó trabado ¿Por qué no se mueve? ¿Ve? Están mosquitos En serio O sea Podemos pensar De que no hacen nada Pero Te detienen Me explico O sea El Eso Había que hacer el nudo Te detienen No te dejan moverte No, no, no Pensé que había Una piedra ahí Ven Bueno Los mosquitos Te detienen Te hacen lento Y eso Si es un problema Entonces Quiere decir Que solo tengo que empujar Y dejar que la corriente Me lleve Ya Entonces Cuesta saltar En fin Todo O sea Moverse Te Te lo hace muy difícil Estos Estos Zancudos Mosquitos Como le digan En tu país Y aquí Que tengo que hacer Oh ya Otra vez Algo lógico ¿No? Hacer el Pero no voy a llegar Si no 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 Entonces Tengo que hacer Primero el nudo Aquí No 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 Eso Tengo que hacer Primero el nudo ahí Y después Va Y después allá Aquí primero Y después En el otro Ok Esta otra cosa Que también hay que estar No Hay que estar muy pendientes Eh Cómo Vas a utilizar Los nudos Porque En la medida De Entre más nudos Pongas En estos Clavos O los puntos Estos Donde se puede Poner nudos Vas a tener Cada vez Menos lana Para usar Entonces Te quedas corto A ver Esto Entiendo Que lo tengo Con que atar Eh Esto Aquí A mi Exactamente Esto Aquí Este Si Lo 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 entendí Enseguida No Pensé Que lo había Atado Ahora Si Y ahora Me balanceo Solo para llegar Hasta arriba Ahí Esta Otro Botón Ya Lo Vi Otro De Los Coleccionables Y ahora Aquí Con este Para subir Tengo que hacer Un puente Claro Es que se entiende O sea Lo vas Lo vas Entendiendo Poco a poco Vas Hallando El ritmo De como Hacerlo Y el juego Se hace muy Fácil Bueno No No Fácil No Tampoco Es decir Se hace O sea Se entiende Que es lo que Hay que hacer Esto se abre Bien Salen estos 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 Si son Tronco De árboles Más pequeños Entonces Este lo tengo Que empujar Aquí Para sacar El botón Del otro lado Así A ver Aquí abajo No Eso Ya está Perfecto Ahora Para subir Otra vez Y para llegar Allá Como es ¿Ven? ¿Será que Tengo que mover Este Para acá? No Pero es que No Es muy Es muy Corto O sea Yo sé Que muchos Ya Ya lo vieron Por donde es Pero yo No lo he visto A ver Por donde Será No Ok, aquí era Después de estar un buen rato Probando Obviamente eso no lo van a ver Porque lo voy a quitar Es muy largo Así que, pero ya sé Ahí era, ya está Por ahí era Tenía que subir aquí Sí, no me acuerdo, o sea, al inicio te dice Las superficies que estén así como brillantes Quiere decir que las puedes escalar Y tal, pero yo no me he dado cuenta No lo había visto Pasé un buen rato Buscando por todos lados y no encontré nada Hasta que ya Por fin lo pude ver, bien, ahora sí Continuamos sin ningún problema Y más mosquitos ¿Esta rama la tengo que llevar o no? Bueno, creo que no, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Eh, yo creo que sí ¿Qué sonido ese, men? Sí Necesitaba la rama Ok Por eso que estaba esto Esto como aquí Este musgo aquí Y no llegaba, men Ah, cómo no Bueno, si llegué entonces No la necesité Listo Los musquitos son asquerosos, men O sea No, 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 no Uy Hasta la La niebla y todo Está muy bien hecho, men Es que este juego Visualmente está muy bonito A mí me gusta Esto que tengo que hacer Oh, ya Ok Con esta roca lo empujo Y luego Tengo que subir esto aquí, ¿no? Entiendo yo Pero los mosquitos no me dan Sí, así tiene que ser Es que no, no Eso no es sólo para pasar Sino que Si tiene el gancho ese Para poder atarlo Quiere decir que Me lo puedo llevar O mejor dicho Puedo mover de ahí Es que los mosquitos No me dan a atarlos, men Ahora sí Me subo No Entonces Entonces Voy a hablar más Dejarlo ahí, ¿no? Pero adivinen ¿Será que no llego? Creo que no, men Es que no mosquitos esto Es que es serio, loco No, no llego, men Tengo que quitarle el nudo este A ver No, 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 no No puede ser, men Bueno Pero sí Ya entendí cómo es Ya entendí cómo es Tengo que quitar el nudo Es lo que les decía al inicio Que hay que saber Dónde Van Los nudos O sea Aparte de De saber A dónde lo tienes que poner Tienes que saber En qué orden Lo vas a poner Porque, a ver Aquí Lo ato a este A esta cosa que está aquí O Creo que no es necesario Que lo ate, ¿no? Pero lo puedo Alar Normalmente Con Con el gatillo Derecho Y ya está Sí, ¿no? Exactamente No era necesario Hacer ese nudo Por eso es que no llegaba Porque ese nudo Estaba ahí De manera innecesaria Ahora sí Juegar Perfectamente Listo Continuamos Uy Uy ¿Y eso para qué? Hmm Si se puede hacer Ese nudo ahí Es por algo ¿O no? Pues Si hago el nudo Para allá No me sirve Para el puente Pero bueno Bueno, no sé Los secretos Que me vayan quedando Los voy a Tratar de De encontrar Sin grabar Porque Seguro me voy a Estar un buen Rato Dando vueltas Y explorando El mapa Aquí sí tengo que Hacer un puente Para poder subirme A esta llanta Que es un tractor Parece Ok Bueno Esto se abre Quitando el seguro De allá Entonces Tengo que Alar esto Primero Así Ok Y ahora Aquí hay otro Aquí hay otro Botón Abajo Ese es como Lo agarro ¿Cómo es? Cuidado Si me balanceo Ok Ok Eso se abre Ajá Pedro No me sirve Para nada Y si me balanceo Pero es que hay Bien poco espacio Porque Mis piernas Ahí ya Sí Eso Bueno Con un poco de esfuerzo Porque las piernas De Jarni Tocan el agua Entonces no No podía balancearme Suficiente No No Cuidado Bien Ahora Tengo que subir allá Y si amarró Este aquí Y lo agarmo Aquí No se hace Un puente O en este caso Sería un trampolín Entonces Y me puedo subir aquí No Los mosquitos Men Los mosquitos Men No No se puede ¿Cómo es? ¿Qué no he visto? ¿O qué no he hecho? Cuidado Si me No 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 Es que No 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 va Esto Men Si me Dejo Ir hasta allá Ver hasta dónde Llego No 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 Llega No Me ahogo Me ahogue Bueno Ya sé Cómo es Solo tenía que mover esta palanca para acá Y ahora sí me permití hacer el puente No No lo había visto Men O sea No 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 me imaginé Por ningún momento Que iba a poder mover esa palanca de ahí Así que Ni modo Bueno aquí sí creo que me puedo balancear hasta la orilla Así que Voy a subir un poco Y A moverse Y No 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 Entonces tiene que ser Más A ver Así Así Y Excelente Bien Más mosquitos Ven Que asco Es que son un asco Ven Ah Holy shit Y eso qué A un alce Sí Que se vaya Llévenselo Llévenselo Váyanse con él Llévense apestoso Guacara Perfecto Ahora tenemos que subir ahí Entiendo Pero cómo A ver Vamos Cómo Cómo Subo ahí Ven Pues por ahí No puedo Así que Oh ya Ya está Ya está Ven Esto es todo Hay que mover esta cuestión Que No sé qué es Ponerlo aquí Y Así Sube Yarni Sube 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 Ok Aquí hay que poner otro trampolín O puente Pero lo voy a poner el primero aquí Porque Ya aprendí Que tengo que saber ahorrar Lana Para llegar Si no No llego Excelente Perfecto Ok Ahora me vuelvo a enrollar Y Continuamos Creo que tengo que mover otra vez Esta cosa Para poder subir Que no llego Perfecto Perfecto Bueno aquí como pueden ver No llego Entonces quiere decir De que en efecto Tengo que hacer otro trampolín aquí Y subir A algún lugar O no Si Aquí hay otro secreto Excelente Bien Ahora la pregunta está Oh ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Pero no puedo quitar los nudos Que ya hice ¿No? Si No 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 se puede El trampolín Y luego subimos Y aquí Nos Nos enrollamos De nuevo Obviamente Por aquí No voy a poder pasar Entonces Aquí ya nos Ya nos alcanza Como para poder Ir hacia abajo Donde queríamos Exactamente Esta parte Está un poco raro ¿No? Porque tenés que ir A varios lugares Está extraño Ya está saliendo el sol Después de una tarde Bastante fría Al final Al final creo que era de tarde No No era de noche Ok Ok Ya está Ya está Finish Aquí está el otro Figurita ¿Qué es esto? Ah Es como una Libélula Lo ponemos en el álbum Los secretos Los secretos Los recuerdos Y ahora vamos a ver las fotos Dice Lodo De vallas ¿Es posible Apreciar de verdad Lo especial O hermosos Que es algo Si no sabemos Cuanto Ha costado Conseguirlo Si no hemos tenido Que luchar Por ello Interesante Interesante A esta familia Le gustaba mucho Tomar fotos Definitivamente Ok Vamos a ver Cuantos secretos Logré Bueno Cuantos coleccionables Logré encontrar En este nivel Yo creo que encontré Varios Definitivamente A ver Oh Los 5 Pero ¿Y la estrella? ¿Será que tengo que hacer Un algo Algún reto extra? Bueno No lo sé Bueno Lo vamos a dejar por aquí Luego Voy a subir los demás El resto de capítulos Están en la descripción Cuidense un montonazo Suscríbanse Y compartanlo Si les ha gustado Nos vemos A la próxima Adiós Adiós